Los íntimos me llaman Carmita. En la familia había dos cármenes, que antes éramos muchas. Entonces ella se quedó con el Carmencita y a mi padre, en Galicia ella, y a mí Carmita. Pero Carmita no quiero ni me lo digan, porque no sé, pero Carmita me encanta, porque a veces le digo a mí me llamo Carmita y luego me dicen, ¿en Carmita cómo has dicho que te llamas? Entonces procuro no decir el Carmita. Es muy cariñoso que me llamen así. Jumilada, trabajé en finanzas, en contabilidad, y ya me jubilé y estoy aquí suelta. Tengo una pensión chulilla, poca, pero tiro pa'lante. Este piso de aquí es muy grande, 106 habitaciones. Entonces me sobra casa, pero tampoco puedo estar con nadie, porque tengo una vida muy tonta. Por ejemplo, a las cinco de la mañana ya me estoy haciendo un té y viendo amanecer. Pero a las siete de la tarde, que ya ni el papá me diga mal. Y tengo debajo la parada y veo que la gente a las siete se está empezando a mover y ahí se albide. Y digo, mi hermana que tengo se acuestan a las 12 porque se ve la tele. Yo a las siete me meto en la cama. Estoy escuchando el patio. Es mi compañía. Si un niño llora es como que es un ruido que estoy recibiendo. Otro ruido que me encanta es las 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 campanas. Es que estoy tonta y oigo las campanas como que me están cantando con alegría. Cosas que me alivian. ¿No sabías tocar el piano? Nada. Nunca. He ido al colegio, pero no hice bachiller. Entonces hacía cultura general, es decir, que de música, nada. Pues así empecé. Vino un compañero, un señor de allí, me hicieron una foto y me apuntaron a la piscina. No sabía nada de nadar y empecé a ir allí martes y jueves y llegué aquí y había que elegir las cosas que quería hacer. Entonces elegí gimnasia y coro. El coro me llamó la atención. Ya no sabía qué más y luego con el piano lo vi y también lo apunté. Pero iba muy despacio. Ahora, cuando empiezo algo, es que no falto. Y he seguido, he seguido y nunca voy a ser como los de la tele. No, pero aprendes música. Es orfeo con esto. ¿Cómo aprendes? Con el coro. A estar con gente. Yo qué sé. Muy bien. Llegas. No pagas nada y tienes amistades aquí. Pero si tengo que hacer algo en el grupo, escucho, me espero. Pero si tengo que intervenir a lo que sea y si me dicen. El coro tardaba mucho. Cuando había que repetir algo, tardaba en decirme. Decía, a ver, dime. La, la, la. A mí tardaba. Pero ahora, como que se va acostumbrando a mí. Entonces, tan contenta aquí. Mi contenta es piano, el coro, que es el de arriba. Y por la calle hablo con la gente. Solo, ¿a dónde vas? Hola, ¿qué tal? ¿Se había muerto tu padre? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Y tu niño? Está bonito. Enséñame fotos. Nos toqué en un año. Y cuando ya dijeron que se abría la piscina, digo, pensé, voy. Que me dicen, eres muy mayor, hay mucho riego aquí, no me vengas. Digo, pues no entró y me vengo. Llegué ahí y solo que me aconsejaron. La bata que te quites, se la trae en agua, dejala metida en una bolsa para que no te la toquen. Esto, lo otro, la esta, hasta que metes en agua, esto aquí. O sea, solo fueron consejos, así que seguí en la piscina. Estoy en la primera o segunda calle, no estoy en la novena, como muchas que ya no veían nada, tirando para adelante. No se podía entrar a nada, un año sin nada. Y después ya, y sí, y dije, y dije, puedo tocar, y me dijeron, vale, pero tienes, cuando toques, limpia el S, el teclado. Y en el coro, cuando acabamos de cantar, hay que limpiar la silla. Todo lo que me dicen en un lado. Es que si estás aprendiendo una cosa, un día te explican una cosa sobre... Y mirad qué bueno el del coro. Solo cantamos, 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 vale. Pero cuando empezamos, como habíamos estado un año sin ir por allí, nos enseñó sorfeo, si solo habíamos cantado, él no se metía en el sorfeo. Luego nos explicó, dice, es que como vi que venís con la cabeza un poco tonta, dije, vamos a ver si esa cabeza la ha espabilado. Entonces, si te explicas sorfeo, te toca pensar qué es esto que me han dicho, o algo que no entendías, y dices, si me la están explicando, si ni pagas yo a un guillo. Y nos estuvo tomando, y ya cantamos las dos cosas. Nos dice, esto es una doble, esto es una tal cual. Muy bien. Entonces, no puedo hacer toda la vida normal de todo el mundo, pero si hago algo y me gusta, tiro pa'lante. Tiro pa'lante. Bueno, pues, Carmen, cuando tú quieras. Vale. Vale. Tiro pa'lante. Tiro pa'lante. El signo de la alegría es muy cortito. La alegría es muy cortito.